en el valle de los sueños hoy presentamos agua que viene agua que va rupito rupito ven ya recuerda que hoy te voy a llevar a conocer el valle de los sueños si abuelito roque ya voy hola abuelito aquí estoy listo para la aventura donde estabas metido rupito me estaba dando un delicioso baño en el río cauca es un río muy muy grandotote y tiene mucha agua claro que sí rupito el río cauca es el más grande de nuestro departamento por eso se llama el valle del cauca abuelito y de dónde sale tanta agua vamos rupito te voy a enseñar de dónde sale toda esa agua en el valle del cauca tenemos dos grandes zonas de donde viene el agua también conocidas como vertientes estas son la vertiente del pacífico y la vertiente del cauca la vertiente del pacífico tiene muchos ríos verdad abuelito si rupito en esta zona llueve muchísimo y estas lluvias generan hasta 12 mil mililitros anuales esa cantidad de agua nos permitiría llenar 73 millones de piscinas olímpicas guau eso sí que es mucha agua por su parte la vertiente del cauca llega hasta 2000 mililitros de agua al año con toda esa agua se recargan las fuentes de agua como ríos quebradas lagos e incluso una gran cantidad de agua que está debajo del suelo uff como quien dice en el valle del cauca tenemos agua de sobra claro que sí somos muy afortunados de vivir en este valle de los sueños pero también debemos ser responsables con nuestras fuentes de agua y evitar que se contaminen es cuando los humanos grandes o chicos se portan mal con el medio ambiente y tiran desperdicios a los ríos quebradas o lagos esto va dañando poco a poco el ecosistema y hasta podemos correr el riesgo de que toda nuestra preciada agua se contamine que injusto el otro día y un humano tirando desperdicios cerca de mi casita yo le gritaba y le gritaba pero no me escuchaba claro que sí rupito hay humanos que no quieren escuchar por suerte tenemos a la cbc a ellos si los escuchan la cbc y esos quienes son la cbc es la corporación autónoma regional del valle del cauca son la autoridad ambiental es decir son los que cuidan el medio ambiente y sus recursos como en este caso el agua jejeje vamos rupito te los voy a presentar mira allí ellos son la cbc guau abuelito ellos son como superhéroes del medio ambiente si ellos se encargan de administrar toda el agua para los humanos que viven en las ciudades por ejemplo el agua que llega a la ciudad de cali capital del valle del cauca aquí se usa mucha agua que viene del río cauca y otras fuentes para que la gente pueda desarrollar sus actividades cotidianas uy aquí sí que hay humanos y todos ellos necesitan agua verdad abuelito sí y no sólo en las ciudades se usa el agua también en el campo se requiere una gran cantidad de agua para los cultivos o animales de granja también grandes empresas usan el agua para trabajar recuerdas que te hablé de las vertientes sí abuelo la vertiente del pacífico y la vertiente del cauca pues el 97% de la demanda del agua en el departamento se concentra en la vertiente cauca mientras que en la del pacífico se concentra el 3% en los dos casos para las actividades agropecuarias y para consumo en las casas mira en sólo una hora usamos 658 millones 440 mil litros de agua en el departamento si multiplicas eso por 24 horas cada día y luego por 30 días cada mes verás que usamos mucha agua guau y toda esa agua sale de los ríos no solamente de los ríos rupito también contamos con muchos pozos es decir agua que está debajo de la tierra para ser más precisos hay dos mil veintisiete pozos que están precisamente al sur del valle del cauca agua debajo de la tierra guau eso sí que es interesante estas aguas de los pozos son entre 400 y 600 millones de metros cúbicos al año de agua que se utiliza para las actividades agropecuarias industriales y domésticas o sea para las granjas las empresas y las casitas de los humanos jeje si rupito por eso es que es tan importante la labor de la cbc cuidando este valioso recurso y para esa gran misión hay planes ¿Planes? ¿Para qué aguelito? para garantizar que todos la cuiden que todos sigamos teniendo agua limpia y al mismo tiempo que se respete la conservación del medio ambiente ¡Uy! eso es mucho trabajo pero me da gusto saber que tendré más agüita para tomar más baños jejeje es mucho trabajo rupito para el bienestar de todos en este valle de los sueños ¡Suscríbete al canal!